¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendir me ha llegado. Nada me había llenado hasta que te encontré. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría dejarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti, Jesús. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendir me ha llegado. Pues nada me había llenado hasta que te encontré. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti, Jesús. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás, jamás podría dejarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti, Jesús.